¿Qué es el tema de la auxilia secreta? La conciencia de los seres humanos, que va desde el mineral al vegetal, al animal, al ser humano, a la jerarquía, para arriba, no es la única que vive en nuestras dimensiones. No es la única. Existe otra línea de evolución que también vive en este planeta y en otros, pero en este planeta también, que son energía, pura energía, y que viven en lo que podríamos llamar los entresijos del gran cuerpo etérico de la Tierra. El etérico físico, el etérico emocional y el etérico mental. Quiere decir los planos, no los más densos de cada plano. Ahí viven unos seres que son, a los cuales se les llama deva, la evolución débica o angélica. Simplemente hacer una pasada por ellos, para entender, que es lo que decía antes, que no somos los únicos. Existen en los elementos físicos, que conocemos como físicos, en la Tierra, en el aire, en el agua, en el fuego, en el aire. Porque existen, viven unos seres con los cuales no tenemos relación y con los cuales, debido al comportamiento humano, sobre todo, desde la venida del Kali Yuga, hace 5.000 años, que los seres humanos nos hemos vuelto más agresivos, menos contemporáneos. Y, entonces, como no somos realmente unos seres de fiar para ellos, pues ellos se apartan de nosotros. No somos de fiar porque, claro, la contaminación es un tema que ellos que viven, como decían, los planos etéricos en la energía, y son pura energía, ellos viven ahí. Y, entonces, el ser humano, con nuestra actitud, con nuestra manera de ser y manera de hacer, sobre todo, lo que estamos es neutralizando determinadas energías que estaban ahí y que ahora ya no están. Y estamos ensuciando sus hogares, su manera de vida y su medio ambiente. El entorno, si el nuestro lo hemos contaminado, el de ellos está más contaminado para ellos, que son seres muy sensibles. Entonces, lo que las tradiciones antiguas denominan como duendes, elfos, hadas, salamandras, silfos, ondinas, todo eso existe. Eso está ahí. Y existe, sí, para el ser humano, que empieza a desarrollar la visión etérica. O sea, cuando, después de ganar, en lo que hemos estado hablando durante tanto tiempo, los pares de opuestos, o sea, que ya no dominen los dos ojos, que nuestra visión, que nuestro ojo sea único, que el centro ajana, que está en medio de la frente, que desde el centro del alma, pueda empezar a controlar el vehículo, o sea, que el alma, a través del centro ajana, empiece a controlar los vehículos de la personalidad, entonces este ojo se va abriendo y vamos pudiendo ver estos seres, que es lo que hacen, que hacen muchas cosas, muchas cosas. Y son inteligencias, inteligencias puras, podríamos decir. Ellos son los, ¿cómo diría?, las herramientas que utiliza la madre naturaleza para que el reino vegetal, el reino mineral, el reino animal, e incluso el humano, ¿verdad?, se desenvuelva, evolucione, de acuerdo a unos parámetros. También los seres humanos tenemos seres de este tipo, en concreto, en concreto tres, que forman nuestros cuerpos físico, emocional y mental. O sea, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo, no casta carne, los huesos, etc., es un deva, un ángel de graduación determinada, porque hay muchos niveles, muchas graduaciones. Entonces, y ahí vivimos nosotros, esta es nuestra casa. Pero, la energía densificada, la energía que han densificado ellos para nosotros, lo que han hecho ellos para nosotros es construir nuestros cuerpos. Igual lo hacen con los animales, las plantas, etc., etc. Pero no solo eso, sino que además sazonan los frutos, además ayudan a madurar los frutos, las flores, etc., etc., hacen que la primavera resalte en sus cualidades específicas lo mismo que el verano, lo mismo que el otoño, lo mismo que el invierno. O sea, aprovechan, aprovechan las energías de cada estación para que esta estación se magnifique. O sea, son ayudantes de la naturaleza. Ellos tienen una graduación enorme, una graduación enorme de jerarquías, desde las más bajas, que son los, estos que he dicho, los silfos, elfos, hadas, todo esto, todo este género, salamandras en el fuego, ellos son comandados por devas de mayor graduación. Y estos devas de mayor graduación están comandados por otros devas de mayor graduación. De manera que las energías que nos llegan al cosmos, las energías que vienen del centro de la Tierra, las energías que vienen del centro del Sol, las energías que vienen del centro del cosmos, se hagan realidad. Son transmisores de energía porque ellos son energía. Entonces, que sepamos que los humanos no somos el centro del universo, somos el centro de la evolución. Somos el centro de la evolución de nuestra línea en particular. Sí, porque somos el cuarto de siete episodios, el cuarto de siete reinos. Pero ellos siguen una evolución paralela. Paralela. Paralela quiere decir que no nos mezclamos. Sí que utilizamos sus servicios, igual que ellos, de alguna manera también se valen de los nuestros para determinadas cosas. Por ejemplo, determinadas ideas en los mundos mentales, determinadas ideas que surgen a veces en la mente de los pensadores, en la mente de los idealistas, en la mente de todos aquellos que utilizan la mente creadora, ahí están ellos también para echar una mano si las ideas son puras. Todo lo que signifique pureza, ellos ayudan en el proceso, sea cual sea. Ellos ayudan en este proceso. Si las ideas son reforzadas, ellos se apartan. ¿Por qué? Porque ellos viven en la pureza. Ellos viven, como diría el señor Rolatsky, en el agua fresca del universo. ¿Verdad? El agua que no ha sido todavía embarrada por los seres humanos. Los seres humanos somos los grandes embarradores de todo eso. De todo el mundo. Y por eso, nuestra capacidad de inteligencia, nuestra capacidad de poder entender lo que está bien, lo que está mal, etc. Hacen de nosotros unos seres, no diré privilegiados, porque aquí no existe el tendencia. Pero sí que unos seres dentro de este, como decía, de esta evolución de siete reinos, la nuestra, nuestra línea, al ser el centro, nos da unas prerrogativas que otros reinos no tienen. Sobre todo la inteligencia, que más adelante, cuando el ser humano ya ha expresado bien su inteligencia, ya ha desarrollado bien sus mecanismos, el cerebro y otros, ¿verdad? A los centros etéricos que están en nosotros. Entonces, se nos abre otra puerta que es la intuición. Poco a poco, que es, como se ha dicho muchas veces, la que nos conecta, la que nos conecta con el alma, con la que nos conecta, con, diría, con intuiciones, con inspiraciones superiores. El alma también, el alma también es un ser, es un ser de este género. El ángel solar, el ángel solar nuestro es eso, un ángel que viene del sol, viene del sol, pero es un ángel, o sea, que está en la línea de evolución, en la otra línea de evolución, diferente de la nuestra, pero que se une en nosotros. Al ser el cuarto reino, ¿verdad?, nosotros, pues tenemos esta posibilidad. Y entonces, el ángel que está dentro de nosotros, al cual denominamos ángel solar, hace su trabajo de dar cobijo, dar expresividad y dar aliento, dar calor al alma humana, para que ésta vaya creciendo y se vaya haciendo lo suficientemente grande, lo suficientemente capaz de poder valerse por sí mismo. Es este, esta manera de actuar es la que utiliza normalmente siempre la naturaleza con los pequeños, con los niños, los animales, cualquier ser que todavía es pequeño, está todavía creciendo, utiliza el poner al lado a alguien mayor, como por ejemplo nosotros. Nosotros hacemos lo mismo con nuestros hijos, con nuestros niños. Están al lado, viviendo al lado con los mayores, para que los niños aprendan de ellos y tengan el calor, reciben la presencia, ese calor, y la fuerza, y la inspiración necesaria para crecer. Pues a nivel subjetivo sabemos que tenemos el alto salario. Bueno, pues bien, estos seres tienen esta labor, entre otras, tienen esta labor. He querido empezar por aquí, porque no es el mensaje de hoy, porque este es un tema controvertido. Si a alguien le interesa mucho este tema, ha habido en la historia desde Madame Blavatsky, Madame Blavatsky evidentemente habla mucho de ellos, y de sus experiencias en los mundos sutiles que tuvo con determinadas criaturas de esta línea de evolución. Pero, me refiero que la señora Blavatsky, Charles Redbitter, y aquí, en Barcelona, tuvimos un gran ser que hace poco, desencarnó, relativamente poco, hace 30 años solamente, estaba aquí, estaba aquí con nosotros dando conferencias, escribiendo libros, etcétera. Vicente Beltrán Aglada. Ha habido, luego, teosóficamente, hubo un señor, un teósofo, muy importante, de Australia, se llamaba Geoffrey Hudson. Geoffrey Hudson también tiene algunos libros importantes, pero han sido pocos, quiero decir que han sido pocos, muy pocos, la gente que se ha puesto a escribir, a hablar de estos temas, porque es un tema difícil, es un tema que no se conoce, y sobre todo es un tema poco experimentado, poco experimentado, porque los seres humanos en nuestro orgullo, nuestro orgullo de conocimiento, de sabiduría, de lo que sea, en nuestro orgullo, pues, nos apartamos de las cosas que vemos difícil y podamos entender, y nos apartamos de eso. Pero sí que hemos de saber, hemos de saber, eso que he dicho, que existen, son realidad, son realidad para nosotros, incluso, incluso, para un iniciado, para un maestro de sabiduría, estos seres ofrecen, le ofrecen sus servicios, tienen sus servicios en el sentido de que si son, todo el ser que trabaja por la buena voluntad, la buena voluntad es la energía que mueve, es la energía del amor que se mueve entre los seres humanos. Entonces, cuando ellos ven eso, cuando ellos sienten eso, entonces se pueden poner a tus órdenes, simplemente, simplemente, ayudándote a que las cosas vayan bien. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que por allí donde pasa un maestro, donde pasa un iniciado, estos seres le hacen el camino más fácil, le proyectan las ideas que están en el entorno, le ayudan a entender la naturaleza del lugar, le ayudan a entender la historia del lugar, todo eso, todo eso viene de este reino, del reino débico, angélico, como queráis, ¿por qué? Porque ellos se sienten atraídos hacia todo lo que es limpio, sano, claro, ¿verdad? Sin contaminación. Entonces, un maestro es un ser no contaminado. Entonces, le facilitan la labor, a nosotros huyen, pero los demás huyen de nosotros. Allí donde hay una gran ciudad, allí donde hay seres humanos, ellos se van. Simplemente desaparecen del lugar. Nosotros no sabemos si están o si no están, porque no vemos nada más que lo que tenemos enfrente, ¿verdad? Pero, es así. Entonces, un maestro es capaz de decirnos cosas del lugar porque ellos, ellos, les ayudan, les ayudan a entender qué tipo de energía se manifiesta aquí, qué tipo de energía no se manifiesta aquí, qué sería bueno hacer aquí, qué no sería bueno hacer aquí. Todo esto, que no es poco, está en manos del iniciado. En manos del iniciado. Cuando su pureza suficiente le hace valedor de esto. Muy bien, esto, todo eso que estamos diciendo, los atlantes lo sabían, lo sabían. Era otra época, eran otro tipo de seres humanos, aunque fuéramos nosotros mismos, pero era otro diseño de ser humano que estaba aprendiendo, estábamos aprendiendo, hacer funcionar la mente, a que la mente diera más rendimiento, diera más rendimiento. Todo esto ha llegado hasta hoy, buscar un supremo rendimiento de la mente y a partir de tener un gran rendimiento de la mente, utilizar lo que la naturaleza ofrece, la naturaleza ofrece, no al ser humano, simplemente la ofrece, pero a quien sea valedora de ello. Entonces nosotros entendemos que esto es para nosotros y entonces a partir de ahí construimos, construimos, hacemos cosas, hacemos cosas no con la belleza que pueden hacer las lonajas. Una cosa que tenemos que entender, que la ciencia, la ciencia hace viable hace viable el intelecto humano, hace que las, que la habilidad en la acción del ser humano haga cosas, eso no quiere decir que sean cosas bellas. Primero, el primer paso es la ciencia, entender la ciencia, por qué de la ciencia, por qué las cosas son así y no de otra manera. Eso es el conocimiento y poner este conocimiento en acción, en un punto culminante, es arte. En un punto culminante, es arte. Primero, la ciencia enseña el qué, el cómo, el dónde, etcétera, etcétera. Pero, no tiene por qué ser bello el resultado, ¿verdad? Por ejemplo, los seres humanos hacemos cosas, solo son bellas en el caso de los genios y sobre todo en el caso de cuando la evolución del hombre nos ha llevado a la maestría. Entonces, un maestro hace cosas bellas, ¿eh? sus movimientos, sus palabras, sus pensamientos y las cosas que podrían hacer con arte. Belleza, ¿verdad? Eso es el máximo del ser humano. Entender y hacer las cosas con arte. Ser un artista. Entonces, muy bien, pues la evolución humana en la época de los adelante, como decíamos, teníamos, porque éramos nosotros con otros cuerpos, con otro diseño, con otra finalidad, la finalidad total y absoluta de aquella época era hacernos, ¿cómo diría? Hacernos dueños del mundo. Hacernos dueños del mundo. Quiere decir utilizar todos los recursos de la naturaleza, utilizar todos nuestros recursos, sobre todo el recurso mental para hacer que las cosas funcionaran. Claro, esto está muy, muy cerca, muy cerca y por poco que se lo proponga, un ser humano cae en el punto de la soberbia, del egoísmo y sobre todo del orgullo de creernos que somos dioses, que es lo que pasó, ¿verdad? Simplemente teníamos que experimentar, simplemente teníamos que experimentar, no creernoslo, experimentar. Fue una lección dura que todavía estamos pagando el karma de aquella época, pagando el karma de aquella época, o sea, el karma del aprendizaje y el aprendizaje que valió, que de la ignorancia pasáramos a cierto conocimiento, de la ignorancia pasáramos a cierto conocimiento. Pero claro, eso es difícil, eso es complicado y entonces hicimos, nos creímos dioses y así utilizamos las cosas. ¿Os acordáis Moisés cuando baja al monte del monte de las sabidurías, Montesinaí, se encuentra con la gente y la gente está adorando un ídolo? Dice, hombre, si solo hace dos o tres días que me he ido y estáis ya aquí, habéis montado un dios, un becerro de oro, cuando no me viene becerro de oro, pero como queriendo decir estáis ya adorando el oro, la civilización ha cambiado, ya en vez de buscar una civilización que cultive los valores, estáis buscando una civilización que haga que el oro corra, que el oro corra con su colorario, su cola de egoísmo, de querer ser más, mejor que los demás. En un cierto punto, querer ser, querer aprovechar más los recursos que la naturaleza ha dispuesto, eso está bien. El problema es creérnoslo y hacerlo para nosotros, no para los demás, sino hacerlo para nosotros. Porque si lo hacemos para nosotros es que no hay energía de buena voluntad. Hay otra cosa, pero no energía de la buena voluntad. Entonces, todo esto se disparó y los aldantes hicieron la civilización que hicieron, que éramos nosotros, repito, ¿verdad? Pero se aprendió, se aprendió. El sufrimiento pagado por la humanidad fue mucho. Esto continúa. El Kali Yuga, para que lo veamos bien, es una época, una época en la cual se desarrolla la inteligencia. Nosotros ya desarrollamos la inteligencia en la época de adelante. Ahora es como una revalida, pero la revalida se está llevando a cabo por parte de los seres humanos, construyendo civilizaciones, sociedades que tienen poco que ver con la buena voluntad y mucho que ver con el egoísmo, con el egolatrismo humano, la ambición, etcétera, etcétera. Entonces, estamos, de alguna manera, rememorando nuestro pasado alante. ¿Vale? De alguna manera lo estamos rememorando. Entonces, eso hay que saberlo. Ahora, al entrar en la era de Acuario, existe la posibilidad de cambio. Aunque estemos en el Kali Yuga, estemos todavía en el Kali Yuga, dentro del Kali Yuga existe este verano, este verano que durará dos mil ciento y pico de años, ¿verdad? Que nos da la posibilidad de cambio, da la posibilidad a todos aquellos seres humanos que entiendan un poquito esto y quieran llevar a cabo cosas positivas para el, no solo para sí mismo, sino para el mundo, para sus congéneres, para el reino animal, para el reino vegetal, para el reino mineral, para que todas las cosas funcionen un mismo, no solamente para sí mismo, ¿verdad? Que entiendan un poco lo que es vivir en sociedad, vivir en grupos, porque es vivir en grupos, ¿eh? No solo grupos de humanos, sino grupos de seres, grupos de seres. Algunas veces, ya lo he dicho, nosotros somos un grupo. Cada ser humano es un grupo, ¿eh? Existen dentro de nosotros que han dicho que nuestros cuerpos lo conforman debas, ángeles, ¿verdad? Que han hecho el sacrificio de hacernos el cuerpo, de darle vida a este cuerpo y dejárnoslo a nuestro mando, ¿verdad? La personalidad humana a partir de ahí dirige, controla, etcétera, ¿sí? Es un sacrificio de un ser hacia otro ser, del ser que construye, que está en nuestro cuerpo físico, del ser, otro ser, que está en el cuerpo que es el reino, perdón, el reino, el plano, el plano emocional y el plano otro que es el plano mental. Los talangeles solares, etcétera, son seres que han hecho un sacrificio determinado para que otro ser, en este caso, el alma humana crezca, crezca, no la personalidad, el alma humana crezca. Y mientras tanto, estos seres soportan las iniquidades de la personalidad porque la personalidad, bueno, a veces tratamos mal nuestro cuerpo mental, tratamos mal nuestro cuerpo emocional, tratamos mal nuestro cuerpo físico, ¿vale? No solo hablo de contaminación, sino las ideas que nos vienen, las ideas que ponemos a buen recado o no, ¿verdad? Las emociones que tenemos, todo esto es un desequilibrio para todos los cuerpos, una falta total de racionamiento en hacer las cosas. Y todo esto, los seres humanos tenemos que ir aprendiéndolo, tenemos que ir aprendiéndolo. Cuando hablamos de la pureza de los cuerpos, hablamos de eso, en otro lenguaje, pero hablamos de eso, ¿verdad? Entonces, todo eso, todo lo que es la literatura teosófica o metafísica, si queréis, todo esto nos lleva a un cierto conocimiento. Y este conocimiento, la práctica de este conocimiento nos lleva, nos lleva a utilizar bien o no todo esto. Pero como mínimo, tenemos la oportunidad de saber y de conocer. Y esa es nuestra finalidad, saber y conocer qué estamos haciendo, por qué lo hacemos, de qué manera, cómo somos, qué somos, a dónde vamos, todo eso. Todas esas preguntas que podríamos sacar mil, ¿verdad? Harán de nosotros al final un ser conocedor, un conocedor, eso es un conocedor. Y ese conocedor, a medida que va poniendo en práctica sus conocimientos, va volviendo su manera de hacer, su manera de actuar en arte, porque lo va entendiendo, va sabiendo cómo hacerlo y cuándo no hacerlo. Utiliza las claves del tiempo, que nosotros no sabemos, utiliza las claves del tiempo. Entre otras cosas, no lo sabemos porque nuestro ímpeto ímpeto emocional a veces nos obliga a hacer las cosas antes de tiempo, antes de tiempo, ¿verdad? En cuanto nos llega la idea, en cuanto nos llega la inspiración, la intuición, el pensamiento, lo que sea, queremos ya, eso ya. Entonces, todo esto, aprender todo esto y llevarlo a propósito es lo que se llama en otras palabras la ritualización de la vida. El séptimo rayo en acción a partir de lo que hacemos los seres humanos. Esto es ritualizar nuestra vida. Ese es el rito, eso es la ritualización, no es otra cosa. El tiempo, dar espacio al tiempo, dar movimiento al tiempo, todo esto hay que aprenderlo, y hay que aprenderlo actuando, trabajando sobre él. Trabajando sobre él. Eso hace del ser humano de un conocedor un maestro. De un conocedor sale un maestro a partir de todo esto. De ir aprendiendo, repito, qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer, y así, y así, y así. Esto, hay un, sabéis que los Vedas de India, eran cuatro obras, ¿verdad? El primero era el Rig Veda, el último, que era el, y hay Urveda, habla de esto, cómo, cómo ritualizar la vida, cómo ritualizar la vida. Está escrito, evidentemente, crípticamente, crípticamente quiere decir que solo lo entienden las personas capaces de entender lo que la señora Blavatsky denomina los entresijos o los puntos culminantes del lenguaje del sonido. Del sonido y posteriormente de los colores. Ahí hay un montón de cosas. Bueno, pues bien, yo lo que quería transmitir, lo que quería transmitir en el fondo, es que viéramos una parte de nuestra historia, cómo se está repitiendo, es porque estamos rememorando todo esto, como he dicho, rememorando, formando sociedades, formando una civilización que recuerda al hablante, aunque no lo sea, aminorada, pero lo recuerda en muchos puntos, ¿verdad? Porque los valores no se cultivan. la cultura, la cultura no es lo que nos muere, la cultura humana, la cultura humana que nos lleva a entender lo divino. Solamente lo válido pues es el dinero, el poder, el sexo, todo eso. Eso es lo válido para los seres humanos. Claro, eso es un entendimiento del todo. Es un entendimiento casi rojando, sobre todo del sexo, ¿verdad? Rojando a lo animal, a lo bestial. Entonces, si los seres humanos vamos adquiriendo cultura, cultura es aquello que nos une con el alma. No pensemos, es otra cosa, ¿eh? No son los bailes tradicionales y todo eso que pueden ser, pero también parte de la cultura, pero la cultura de verdad es aquello que nos une al alma. Es aquello que nos une al alma. Perdón un momento. Aquí, está aquí, ¿no? Aquí. Una interrupción de la tecnología. Bueno, los Arlantes, entre otras cosas, lo que hicieron también, lo que hicimos también, fue aprovecharnos de la línea de evolución del reino débico y angélico. Entonces, como tenían un dominio extraordinario, un dominio extraordinario del sonido y del color, pusieron o esclavizaron, mejor dicho, esclavizaron ciertos seres que viven en, son los más, ¿cómo diría? Los más primigénicos, los más pequeños en la evolución, los pusieron a trabajar para ellos, los esclavizaron. Y así tenían seres que les hacían los trabajos más domésticos, más caseros, más, ¿verdad? Tenían esclavos. Entre los seres humanos tenían esclavos, pero entre el reino débico también tenían esclavos y esclavizaban a los seres para conseguir sus propios hijos. Que lo sepamos también. Eso se le llama magia negra, no es otra cosa más que magia negra. Esclavizaron a los seres, sea cualquier tipo, animal es magia negra. Entonces, eso era lo que hacían. Eso era muchas de las cosas que hacían. Construían animales, construían, construían, no es lo que digo, construían animales con las energías que sacaban de ellos y construían una especie como de animales que eran grandes guerreros y los utilizaban para eso. Para la guerra, para luchar, como policías, etc. Como policías que no hacen preguntas, simplemente obedecen, nada más. Pues había una serie como, perdonadme, de monstruos que actuaban de esta manera. Actuaban de esta manera. Eso es parte de la historia, eso es parte de nuestra historia. ¿Verdad? Entonces, cuando el signo de Scorpio nos permita entrar a cada uno de nosotros en la historia de cada uno de nosotros, a partir de los pozos de conciencia que contiene Scorpio, de los mundos subjetivos que están ahí, están ahí durante miles de años y que todavía no hemos podido alcanzar, que todavía no hemos podido alcanzar, porque están tremendamente entremezclados con nuestra psique y conforman la parte subconsciente de lo nuestro, subconsciente e inconsciente. Entonces, cuando llegue el momento y el maestro interior nos quiera dar la iniciación, nos quiera dar la iniciación porque vea que somos, tenemos la suficiente buena voluntad que eso es amor en acción, amor en acción. Entonces, entenderemos todo esto por vitalización propia, vitalización quiere decir que vitalizaremos estos recuerdos, los viviremos, los entenderemos y empezaremos a comprender la historia, no porque nadie la explique, sino porque nosotros la visualizaremos, nosotros la viviremos, vitalizaremos, no gusta hablar la palabra, ¿verdad? La vitalizaremos a partir de nosotros. Viviremos eso y entenderemos mucho mejor de qué estamos hechos, de qué estamos hechos. Y a partir de eso, a partir de ese conocimiento, de esa experiencia de revivir todo eso, los seres humanos cambiamos buena parte de nuestra psique actual, de nuestra psicología actual, la cambiamos para hacernos un poquito más humildes. ¿Por qué? Porque al ver de lo que hemos sido capaces, lo que hemos hecho, uno se vuelve dormido y dice madre mía, solo sé de mí, solo sé de mí, no sé, un 1% de lo que hay que saber. Yo pensaba que sabía muchas más cosas, no que me conociera totalmente, pero pensaba que sabía muchas más cosas. Entonces, uno descubre que no es así, pero uno descubre también cómo saberlo y cómo desarrollar las herramientas necesarias para poder aprender directamente de estas partes subconscientes que existen en nosotros. Eso es parte de lo que denominamos la iniciación, el sendero de la iniciación. Entender todo esto, vivir todo esto para podernos sobreponer a ello. No simplemente escuchar, no simplemente leer, sino vivir, vivenciar, vivenciar. Y cuando más profundamente nos metemos dentro de, he dicho el signo de escorpio porque es el regente de todo eso, de todos esos pozos de conciencia, de todos esos depósitos que están ahí aguardando, están ahí aguardando porque es nuestra propia historia, entonces aprenderemos directamente de esa historia. Aprenderemos y viviremos y beberemos de sus aguas. Beber de esas aguas quiere decir que el cádiz, el cádiz de la vida, hará de nosotros un iniciado porque beberemos los venenos, los líquidos tóxicos y los líquidos agradables que hay aquí dentro, que hay de todo, de todo, hasta que digamos enough, suficiente y en ese suficiente habremos alcanzado parte de la gloria de nosotros mismos. Externamente, gloria, de gloria como seres humanos, como seres humanos. La gloria del ser humano es la maestría, no es otra cosa. Entonces, eso hemos hablado ya largo y tendido, pero hemos de entender que no todo es el conocimiento tampoco. El conocimiento es lo que tenemos ahora delante, pero a partir de ese conocimiento hemos de ser, ese conocimiento tiene que ayudarnos a prosperar, a ser mejores, no solamente más sabios, sino a ser mejores. Eso necesitamos la mente y el corazón unidos. Eso es la energía de síntesis, la mente y el corazón unidos, es la energía de síntesis que nos trajo el maestro y vivir a principios del siglo XX. Llevamos que la síntesis, síntesis del corazón y de la mente y que nuestra labor está primero en absorberlo y luego, poquito a poquito, es integrarlo en nuestra manera de pensar y nuestra manera de hacer. Eso lo iremos haciendo, poquito a poquito, sin prisas, pero sin pausas como tienen que hacerse a nosotros. Sin prisas pero sin pausas. Si hemos tardado 18 millones de años desde que nacimos por primera vez como humanos, eso, los que venimos de la Tierra, los que venían de la Luna más tiempo, pero 18 millones de años, pues también podemos esperar un poquito más. Antes he dicho que una de nuestras energías más perjudizadas es el impetu, la improvisación, todo lo que hace adelantarnos por un lado o atrasarnos en el tiempo. El tiempo, el tiempo no nos controla y es lo último o de lo último que el ser humano aprende, aprende, ¿verdad? Hay un tiempo para cada cosa, hace mucho tiempo que se sabe y es así y a veces parece una cosa hecha y que no va con nosotros, pero no es así, no es así. La magia, lo que decíamos, la magia, que antes utilizaban, la palabra se utilizaba mucho, todo al venir la época científica eso dejó de decirse, pero, ¿por qué? Porque, bueno, todo es científico, vale, vale, pero es que la magia también lo es, es una, es la magia, es la unión entre lo científico y lo artístico, eso es más, es una palabra para definir ese último estadio en el que acaba el maestro, en el que es uno maestro. Entonces, decía que cuando empezamos a entender y a hacer de acuerdo a ese entendimiento que nos viene, a esa parte primera lógica o científica, porque ha surgido de la mente y hacerla que pase por el tamiz del corazón para ver que realmente es buena voluntad, entonces empezamos a hacer lo que decía el maestro tibetano, a hacer como si, como si fuéramos maestros, o como hace el niño, como si fuera, o la niña, como si fuera adulto, ¿vale? El niño juega haciendo cosas de hombre o de mujer, ¿sí? ¿Viendo? O sea, jugará queriendo ser médico, arquitecto o lo que sea, da igual, pero adulto. ¿Cómo si? ¿Hago como si? Bueno, pues los seres humanos haciendo ese como si, obrando como si, fuéramos maestros, aunque no lo seamos, aprendemos de ser maestros también. ¿Por qué? Porque tenemos el valor de ponerlo delante, ponérnoslo delante para utilizarlo. Y eso es lo que hacemos. Eso es lo que le pide el maestro a todo estudiante en determinado momento que lo ponga en práctica aunque se equivoque y que juegue con eso. Igual que el juego del niño o de la niña es el juego del estudiante. El juego del estudiante de ocultismo, el juego del estudiante dentro de la de un maestro es el ser. Es el ser. Me parece que era la semana pasada o la otra. Estuvimos hablando y decíamos aquellos que ingresan al principio del ashram, o sea, el maestro tibetano, están en la periferia del ashram, no en el centro. Nosotros están los iniciados y el propio maestro. Y en la periferia, ¿verdad? Están los recién llegados. Muy bien. Si consideramos esto como un círculo, ¿verdad? Cuanto más alejado del centro, más novato se es, ¿no? Pues aquellos novatos que entran en el ashram se deberían hacer bueno, pues encargos, encargos, ¿eh? Vete, igual que hacen o hacían por lo menos los aprendices que trabajaban en un taller. El aprendiz no solamente lo tenían allí trabajando, sino que la ciudad hace recados. Muy bien, pues en el ashram del maestro también se hacen recados de otro equipo. No de este, pero de otro tío. Pero también es un recado. ¿Un recado de qué? De que hay que hacer esto, hay que avisar a esta persona porque los seres humanos tenemos un problema muy gordo con nuestros sentidos. El oído, ¿verdad? El oído, la vista, el gusto, etcétera, nos dicen, lo tenemos también amaestrado, que solamente experimentamos aquello que queremos experimentar. Lo que no queremos experimentar se queda sin experimentar. Y entonces, cosas nuevas no las conocemos porque ni siquiera las hemos probado en estas vidas. ¿Verdad? Entonces, se necesita que venga alguien y nos lo diga. De parte del maestro, pues tal, tal, tal. Normalmente no lo dicen ni de parte del maestro porque el discípulo en el momento, en esa encarnación, no sabe ni que está bajo la tutela del maestro. Normalmente es así. Pero sí que o le hace ver o le pone dentro de la mente una intuición determinada para que haga determinadas cosas o no haga determinadas cosas. ¿Verdad? Bueno, por eso los encargos los hacen un numeroso grupo de estudiantes que están en la periferia. Pero están ya aprendiendo, aprendiendo cómo funcionan las cosas. Aprendiendo a base de práctica. Y en la vida objetiva, en la vida, en la vida que llamamos nosotros la vida, ¿verdad? Pues, leen, escuchan, asisten a seminarios, etcétera, etcétera. Y es lo que nosotros venimos haciendo los últimos 30 años. Bueno, pues eso. ¿Verdad? Pero por el otro lado, por el otro lado, se hace ese trabajo. En los planos subjetivos se hacen trabajos de ese tipo. En la periferia, si están más dentro del centro, hay otro tipo de trabajo, ¿verdad? Que algún día también abordaremos o trataremos de abordar. Muy bien, todo esto es parte de lo que podemos denominar la enseñanza acuariana de acuario. La enseñanza de acuario no es como la de pésped. ¿Verdad? Aunque es igual, pero no es igual. En acuario se necesita la práctica, se necesita mucho, mucho, la puesta en práctica de la buena voluntad, que es el amor en acción. Y, sobre todo, capacitarnos, ser capaces, efectivos, eficaces y efectivos. Las dos cosas. ¿Esto por qué? Porque el cambio en el mundo será a partir de nosotros. Cuando digo nosotros, que se entienda que es una cosa amplia, quiere decir, el mundo, los seres humanos. Esto se irá haciendo así a partir de que vayamos poniendo todo de nuestra parte, todo de nuestra parte. Y hacer la técnica del como si, y hacer la técnica de mirar el sol cada mañana, ¿verdad? Y ver el nuevo horizonte que nos está poniendo ante nuestras narices. A partir de eso, iremos cambiando nuestra psicología. No simplemente, repito, leyendo, escuchando, no simplemente así, sino participando. Participando del ritual de todos los días, siendo parte, parte del tema. Entonces, la mutación se hace posible. Y cuando la mutación se hace posible, todo es posible. Todo es posible. Bueno, si tenéis alguna pregunta o alguna aportación, con mucho gusto atenderemos todo lo que podamos en ese sentido. Preguntas de todo tipo. Ya que tenemos el tema siempre tan abierto, pues... Maestros dicen que la enseñanza en realidad es curación. O mejor dicho, sanación. Sanación. Los seres humanos simplemente tenemos que ser sanados. Sanados. La sanación implica dentro de ella la enseñanza. ¿Por qué? Porque estamos sanando nuestros cuerpos físico, emocional, mental y el cuerpo de la personalidad que ha crecido con ellos. La personalidad ha crecido con cuerpos que no son... a ver, que no son todo lo dúctiles, todo lo sabios con todo el conocimiento que deberían ser. ¿Verdad? Porque obramos de la manera que obramos. ¿No es así? Entonces, el mecanismo, el mecanismo de la conciencia y el mecanismo de los cuerpos va al unísono, uno con el otro. Entonces, hay que sanar los cuerpos, pero hay que ayudar a sanar también el alma. ¿Verdad? El alma, sanar el alma quiere decir, nosotros entendemos como enseñar al alma, que el alma aprenda determinadas cosas. Bueno, pues esto es sanar. Quiere decir, ponernos en armonía con el cosmos. Eso es sanar, no es otra cosa. Y ponernos en armonía con el cosmos no es otra cosa más que aprender del cosmos. Aprender los entresijos del cosmos es sanar. Ponernos ahí. Entonces, hay que aprenderlo y ponerlo en práctica. Entonces, la sanación alcanza, la sanación alcanza el grado de enseñanza o la enseñanza alcanza el grado de sanación. ¿Por qué? Porque en definitiva son lo mismo. Armonizarnos con el cosmos, ni más ni menos. Armonizarnos no solo de pensamiento, sino de pensamiento y obra. A ver, aquí hay una... ¿Por qué es negativo el ímpetu? El ímpetu fuera de control, todo aquello que nos hace perder el control no es positivo. O sea, nosotros hemos de ser seres que se comandan, que se mandan a sí mismos. Somos reyes y el rey comanda sus propios cuerpos. El rey de este sistema tiene que comandar este sistema. El rey de cada sistema humano tiene que comandarlo. ¿Quién es el rey? El alma. No la personalidad, ¿eh? El alma. El alma. Entonces, la personalidad normalmente, como no tiene una cultura adecuada, como no tiene sus cuerpos sanados, tiene mucho de la energía, el ímpetu es Marte, ¿verdad? El ímpetu de Marte. Entonces, la impetuosidad no es buena. ¿Por qué? Es un ímpetu. Un ímpetu no es una intuición, ¿eh? El ímpetu es una fuerza que uno siente desde dentro para hacer algo. Hacer algo o decir algo, ¿verdad? Pero no está equilibrado con lo que es el ser. No está equilibrado con lo que es el ser. Simplemente, el cuerpo emocional se pone al mando y dice algo porque el impulso es demasiado fuerte que no lo puede aguantar. Eso es un ímpetu. Y los iniciados aprenden a no ser impetuosos por daros que en la escuela de Pitágoras, los pitagóricos, Pitágoras mantenía a los discípulos que acababan de ingresar el primer año sin hablar. Estaba prohibido hablar. Estaba prohibido hablar. Pero, no solamente eso, estaban varios tiempos que no dejaba hacer nada. No dejaba hacer nada de otras cosas. Limpieza y todo eso sí, ¿eh? Eso sí. Pero no dejaba trabajar en cuestiones que los... que los discípulos más amentojados hacían, pues los discípulos de los primeros años no se les dejaba hacer. Simplemente hacían trabajos puramente domésticos para entendernos. Entonces, ¿por qué? Para perder el ímpetu. Para perder el ímpetu y otras cosas, para perder el ímpetu. Para perder esa capacidad desmesurada que tenemos de hacer cosas sin haberlas pensado antes. No sé si lo he explicado bien, pero... Pero eso es Marte, la fuerza de Marte. Luego tenemos también la fuerza de Saturno. Todos los planetas tienen energías en gradación. En gradación. Entonces, la personalidad humana normalmente utiliza las gradaciones inferiores y tenemos que utilizar las gradaciones superiores. Saturno es un magnífico maestro. Magnífico. Extraordinario. No solo es Júpiter, Saturno también. Pero extraordinario. ¿Por qué? Porque es el que no nos deja, entre otras cosas, no nos deja que pasamos una lección sin haberla aprendido perfectamente de arriba a abajo. Saturno. Y nos va volviendo cada, como sabéis, cada 30 años de una bruto en Júpiter. Pues cada dos años, dos años y medio, cada dos años y medio cambia de signo. Entonces nos trae la misma energía con diferente cara. La misma energía no cambia la energía de un planeta. Simplemente cambia de cara, cambia de manifestación, cambia la manera en que enseña. Puede enseñar en este caso los dientes. A ver. Saturno. Júpiter igual. Urano lo mismo. Cuando el ser humano tiene esa armonización completa, esta sanación completa, los planetas ayudan, las energías ayudan. Antes, ayudan ¿a qué? A que lo intentamos. Primero, ayudan a que lo intentamos con sus consecuencias determinadas para la personalidad. Y luego, ayudan ¿a qué? A hacer las cosas. Porque ya hemos aprendido a hacerlas con los pitagóricos, ¿verdad? De los cursos superiores. Que ya han aprendido a hacerlas y entonces se les da, se nos da la manera de hacerlas. Entonces somos útiles, somos servidores en el signo de acuario del cual hemos estado hablando los últimos lunes. Pero hasta eso, primero tenemos que sanarnos. Tenemos que ser, estar armónicos con el universo. Tenemos que empezar a hacer magia. Tenemos que empezar a, dicho de otra manera, con lo que hemos dicho al principio, al principio de esta sesión de hoy, a podernos comunicar con estos seres, nuestros seres del reino dérico o angélico. Estos nos ayudarán a caminar y en el camino, en el camino, repito, nos explicarán directamente a nuestra mente la historia del lugar, la historia del tiempo en ese lugar. Todo eso es así. Todo eso es así. Y harán que pisemos un camino de rosas. Eso, cuando se habla de la protección del maestro, la protección de los iniciados, de eso, nada puede entrar allí dentro. La energía es tan sutil. Los seres que viven ahí, débicos, que viven ahí, angélicos, que viven ahí, son tan sutiles que no dejan entrar otro tipo de energía. No dejan. Imposible. Sí. Nosotros no. Nosotros no somos así. Entonces, aquí hay un revoltijo de energía espectacular. ¿Por qué? Porque todavía no hemos limpiado nuestra casa. Entonces, ese es el tema. Ese es el tema. Y ese es nuestro trabajo. Buscar, buscar el punto de armonización de nosotros con el cosmos. Con el cosmos quiere decir incluso con nuestra alma. Del alma con la personalidad. Podemos darle muchos nombres, ¿verdad? Pero hemos de entender qué quieren decir. Las palabras no son el hecho en sí. Nombrar, madre mía, esto es enorme, me lo han escrito aquí. Podemos decir, hablar de una bicicleta, pero no, la bicicleta es una cosa. Y nombrarlo como ese nombre es otra cosa. A ver, aquí, que pone un momentito porque es que eso es muy largo, ¿eh? En el verano un grupo de jóvenes que visitó las montañas azules, al llegar al mirador se encontró una niebla densa y persistente. El maestro se sentó en oración y cuando algunos ya habían dado por perder el viaje y no tenían esperanza en verlas, los devas se aliaron y despejaron el paisaje entero. nos mostraron el ashram y volvió a cerrarse todo de nuevo. El maestro tuvo allí la estrecha colaboración del mundo sutil. La tiene siempre. Quien escribe estaba allí y nace de ello. No, no, no. Gracias por la aportación, pero no solamente esta vez. Tras veces más, muchas veces más, son colaboradores del maestro. El tiempo, el tiempo y el espacio a través del mundo débico y angélico proporciona las herramientas necesarias para que el maestro haga su labor. Es así. Todos los maestros. Es así. Y a nosotros también nos pasará cuando, cuando podamos limpiar nuestros vehículos físico, emocional y mental. Nunca, nunca lo diremos suficientes veces. Porque es así y luego ocurren esos, en recomillas, milagros. Ocurren esos milagros. Todos los devas están a disposición de los iniciados. Y todos los aspectos de curación que hacen los iniciados. Los aspectos de curación, sí, lo digo bien, de curación, de sanación, son aspectos en que han intervenido entidades angélicas, débicas, que han ayudado al maestro a hacerlo. Ellos aprovechan la voluntad a la puerta del maestro. La voluntad, el primer raíz, la voluntad, ¿verdad? Para hacer que algo que él dice se haga realidad. Se haga realidad. Bueno, yo creo que ya es suficiente por hoy. Si os parece, el lunes hablaremos de un poquito de pistis, empezaremos con pistis. Y el viernes próximo continuaremos hablando de cosas que no tienen secretas. versión acuariana, recuerdo. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos. y nos vemos.